Importancia del calcio en bovinos de carne. El calcio normalmente no es un problema en explotaciones ganaderas, ya que este macronutriente puede ser aportado por medio de forrajes para cubrir las necesidades requeridas por los bovinos. Este macronutriente en dietas a base de puro grano suele ser deficiente. Las funciones del calcio en los bovinos. Tiene influencia directa en la formación del esqueleto, mantenimiento y huesos. Es un componente muy importante en la sangre de los bovinos. Tiene influencia directa en el tejido nervioso. Influye en la activación de enzimas de los bovinos. La deficiencia de este macronutriente puede provocar deformaciones en el esqueleto de bovinos adultos y raquitismo en bovinos jóvenes. Afecta directamente la absorción de nutrientes en los intestinos de los bovinos. Incide directamente en temas reproductivos y como consecuencia de la falta de este macronutriente se puede presentar bajo crecimiento. Gracias por ver el video.